¿Por qué en el baño? Esa es la curiosidad. Me ha pasado que muchas veces yo siempre toco la puerta. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, sí, pero ¿estás bien? Sí, lo que pasa es que me quedé observando las fotografías en el baño. Entonces la casa inspira eso también, al confort. Soy María Belén Muñoz Menéndez. Pertenezco a una familia de cinco hermanos. Mi padre es el señor Ángel Muñoz. Mi madre fue la señora Marianita del Jesús Menéndez Gamboa. Hemos vivido siempre en este sector hermoso, maravilloso, profundo, que es el sector del mercado. Aquí guardo los mejores y mayores tesoros, recuerdos de mi niñez. Soy gestora cultural por vocación. A la par también tengo una formación académica. Inicié con un evento internacional de escritores, luego de la muerte del maestro Horacio Hidro Peñerrera, hace diez años. He sido fiel seguidora de su vocación y ahora comparto con él muchos de esos sentimientos por el arte. Tanto así que tengo este espacio que es la Casa de Belén en el Carmen Manaví. Un espacio abierto a la comunidad, a los artistas, al acompañamiento, al resguardo cultural nacional e internacional. Uno de los hábitos mejor guardados y que más me llena es la cocina. Soy amante de la cocina manavita, también de la cocina internacional. Este es un espacio que tiene mucha carga emocional, muchos recuerdos. Dice mi padre que cuando ellos iniciaron su vida de trabajo familiar, su primer casita, que fue una casita de caña, se estableció justo aquí, en este espacio. Si hablamos del espacio físico. Y luego ya se convirtió en un pequeño edificio de la familia. Pero por eso y más, este espacio guarda mucha memoria para mí. En este momento, yo creo que estoy atravesando un momento bastante exquisito, mágico de mi vida, porque todos los momentos son buenos, todos los momentos ayudan a crecer. Pero en ese clímax de despedidas con gente que amamos, también renace la oportunidad de ser cada vez mejores, de aprovechar el último, sacarle provecho al último segundo del día y acompañar a los que amamos y ser felices. Amo mucho este trabajo cultural porque me ha permitido de una y otra manera quizás educar a la comunidad, dar la amplitud a los jóvenes para que puedan creer en el arte, pero no como un momento fotográfico, que crean en el arte no como un momento de mera información digital, no solo por la foto, sino que puedan ellos vivir el arte desde su transformación, de cómo estos son procesos continuos, procesos que transforman las vidas de quienes la habitan. Que sea una rebeldía que nazca dentro de su formación, pero esa rebeldía que permita debatir, discernir, una rebeldía que sea pura desde, como les decía, desde la ciencia, que podamos tener mejores lectores, porque si tenemos mejores lectores, tenemos mejores críticos. Entonces, para mí ha sido importante que cada rincón de la casa estimule a la lectura. De hecho, esta es una casa habitada por libros. Hay libros en la cocina, hay libros en el baño, hay libros en todas partes. Saber que a través de todo este recorrido estamos educando. Hay jóvenes que, por ejemplo, nunca han tenido la oportunidad de visitar una galería de arte, de conocer una exhibición pictórica, y aquí tienen la oportunidad de hacerlo gratuitamente. Para mí es importante que las personas que visitan la casa, que vienen hasta este lugar, vengan convencidas de que hay espacios que realmente nos mueven. De pronto, observas una pintura y esa pintura te lleva a un momento de tu niñez, o te hace recordar algo maravilloso. Esos son los aspectos mágicos que tiene el arte, que tiene la cultura. Habrá personas que, de pronto, no encuentran sentido en generar una inversión en estas paredes, pero para mí tiene un sentido que es un sentido de vida, porque es parte de mi filosofía de vida. Y las personas que están a mi lado, las personas que me aman, saben que lo primero que, más que respetarme, también tienen que evitar este sueño. A la par de que he recibido obsequios, sí, he ido también comprando y adquiriendo pinturas que de pronto me llenan, me atrapan. No siempre esas pinturas tienen que ver con artistas reconocidos. Yo tuve la oportunidad de estar en Chile, en Chañaral, y vi una exposición, una muestra artesanal. Y recuerdo que veía una misma pintura, pero la una representaba un paisaje frente al mar de una mañana, y otra pintura, la misma, representaba la noche. Y compré las dos. Y recuerdo que la persona que me la vendió era una mujer, y me dijo, nunca antes alguien había comprado mis obras. Me siento tan emocionada de que usted las haya adquirido. Y me las envolvió con tanto cariño. Yo sentí que en ese momento todo lo valía. O sea, el precio, el instante, el momento, la forma. Uno no sabe cómo con un gesto puede transformar la vida de otra. Y tener esas pinturas en mi casa, como yo digo, quizás no de artistas que tengan un gran reconocimiento, pero sí de artistas que creen en lo que están haciendo. Eso ya para mí tiene una composición energética que digo, me la llevo a mi casa. Todo dice ahí el artista y el pais. Y me parece que eso es una gran idea. ¿Por qué? Yo recuerdo que en algún momento conocí, en un momento de mi vida, en la casa de Rupa Santenquito, una actriz reconocida a nivel nacional. Y yo le decía, qué maravillosa tu casa. Y ella me lo advirtió hace más de seis años. Me dijo, es que tú no sabes que va a llegar un momento en que vas a necesitar paredes con todo lo que vas a crear en tu casa de Belén en el Carmen. Y de verdad fue como una profecía. Y ahora exactamente lo vivo de esa manera. Cuando observan videos y fotografías, la gente me dice, ¿y dónde es eso? Yo le digo, en el Carmen. Pero, ¿en el Carmen de dónde? Le digo, del Carmen Manaví. Pero en el Carmen, una casa cultural, yo siempre pondero que sí, que no tiene nada de extraño, que es desde el Carmen Manaví. Y me congratula eso, porque siempre estos escenarios de contenido cultural los encontramos en las grandes ciudades, no en pueblos pequeños. Y el hecho de tener una casa cultural aquí en el Carmen es revolucionar a lo habitual. La última visita que tuve fue la del viceministro de Cultura. Y él una de las cosas que ponderó en su discurso cuando llegó es que se sentía emocionado porque a propósito de ese contexto de los museos, ver una casa convertida en museo, eso era realmente emocionante para él. ¿Cuál es la pieza que te causa mayor emotividad? Mira, hay varias. Yo conocí a Iliana Mulet en Cuba, una artista súper famosa, la conocí a través de unos amigos y ella me regaló una pieza sobre una base de cartulina que decía Una mujer cuando acepta los desafíos de la vida se expone. Se alargan tallos, hojas y raíces que hablan al amor por todas sus partes. Entonces, interioricé ese mensaje porque es verdad, todas las mujeres que aceptamos los desafíos de la vida podemos ser juzgadas, podemos ser señaladas. Realmente lo que constituye la libertad para decidir, para hacer, es la gallardía frente a lo que anhelas, sin importar lo que se diga. Esa pregunta es fuerte, porque esta pandemia pues todo ha sido cierto dentro del incierto y pienso que nada es seguro. Lo más seguro es este minuto, la felicidad que nos otorga el segundo a segundo. Yo pienso que me gustaría que me recuerden como una mujer que ama profundamente la vida, que es apasionada con todo lo que hace. A mí me apasiona barrer, me apasiona lavar platos, me apasiona leer un libro, me apasiona estar en alguna conferencia, dictarla, observarla. O sea, soy apasionada con todo lo que hago. Para mí no cuenta lo trivial o sencillo y está separado de lo que es más complejo dentro de mi vida profesional. Yo amo todo lo que hago minuto a minuto. Me gustaría ser recordada como una mujer que nació todos los días, porque yo todos los días tengo algo para aprender y para crecer. Y que no creo en la muerte. Yo no creo en la muerte. Yo creo en la vida. Soy una mujer de pactos. Soy una mujer que cree en el amor profundamente. Y que trato de construir todos los días mi felicidad. Así quiero ser recordada. Yo no creo en la vida.